Culiacán, Sinaloa. Durante la madrugada de hoy, de nueva cuenta dañaron a balazos las cámaras del sistema de videovigilancia ubicadas en la colonia Cuauhtémoc, frente a la plaza comercial de la zona norte de la ciudad. La nueva agresión contra las cámaras de vigilancia se registró sobre el bulevar José Limón, cuando cerca de las 4 horas los elementos municipales recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego. Al desplazarse hasta el lugar de los hechos, confirmaron que varias cámaras habían sido baleadas y presentaban daños, posteriormente notificaron al personal de investigación pericial y agentes investigadores para llevar a cabo el trabajo de campo. En el lugar fueron localizados más de 30 casquillos percutidos de arma larga, los cuales fueron asegurados como evidencia que se integró a la carpeta de investigación correspondiente. Cabe recordar que las agresiones a las cámaras iniciaron el pasado mes de septiembre y continúan hasta día de hoy sin reportarse personas detenidas por estos hechos.